A pesar de fingir que cruje su voz, no en vano se está callando mucho del sol. Le he echado atrás algunas ideas, a lo que ha dado la orden de ser, que tiene todas sus cosas, menos lo que hay, menos su voz, su corazón. Nada de lo que lleve palabras, ninguno inquieto se va a venir conmigo ahí. Ahora el camino, transito en soledad, se me ocurrió decirme que algo va a cambiar. Oh, mi destino en falsas cuadras suena con volar, creo en evitar, prueba con correr y muy alto saltar. Estoy sintiendo cuanto puedo hoy. Bien, al fin veo al fin, el fin llegó. De lo hecho ya no hay más vuelta a vuelta, se le doy yo. Más allá de existir, miedo hay sin voz, cercano a lo que es exagero. Ahora el camino, transito en soledad, se me ocurrió decirme que algo va a cambiar. Se me ocurrió decirme que algo va a cambiar. Mi destino en falsas cuadras suena con volar, creo en evitar, prueba con correr y muy alto saltar. Se me ocurrió decirme que algo va a cambiar. Se me ocurrió decirme que algo va a cambiar. Si te ocurrió decirme que algo va a cambiar. Si te ocurrió decirme que algo va a cambiar. Tisme en falsas cuadras suena con volar. Tismo en soledad, se me ocurrió decirme que algo va a cambiar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video